Unimagdalena lidera la iniciativa conocida como Escuela de Padres, la cual fue socializada en medio de la bienvenida, recordando que es una estrategia para el fortalecimiento del acompañamiento parental en la formación de cada estudiante de la alma mater. La verdad, excelente, un mensaje motivador, un mensaje que creo que nos habla a todos en diferentes aspectos que trató en la vida, pues nos habla a todos, primero como padres, cómo tenemos que apoyar a nuestros hijos y no importan las dificultades que existan, todo es poder impulsarlos y apoyarlos a ellos, pero también ese mensaje muy claro, contundente y motivador hacia los jóvenes, nuevos estudiantes y aún también los que ya están ahí en la universidad. La Escuela de Padres tiene una dinámica integral por medio de encuentros, charlas y talleres, encaminados a brindar pautas a los familiares para que sean apoyo y guía de cada paso o situación de los universitarios. Muy agradecido en cuanto al doctor Pablo Vera, porque este un recibimiento pues no nos lo esperábamos. La verdad, el rector de la universidad para mí es un modelo de persona a seguir, es un hombre muy motivador y es inspirador. Maravilloso el rector con su historia, me conmovió mucho, súper lindo y pienso que a raíz de esa experiencia maravillosa que nos contó, hay que tener fuerza para luchar por tus sueños. Durante el evento los padres y madres acompañaron a sus hijos a disfrutar de este importante momento, el inicio de su formación académica que los llevará a ser profesionales al servicio de la sociedad. Como le digo, pues eso es un premio de vida, estar en la Universidad de Magdalena porque se abren tantos caminos. La posibilidad de pronto de que el estudiante pueda mostrar los dones que mi Dios le da.